¡Señores, señores! ¡Ya lo escucharon! ¡Está aquí Pancho Barraza! Oye, Pancho, desde muy morrillo tú cantabas y luego decían que ibas a ser padre o algo así. Tu primera rola que compusiste, ¿cuál fue? Que tú dijiste, esta me acuerdo que fue mi primera rola. La de Lucharé por ti. Oye, estabas viejo, ¿no? Berijón. ¿No? ¿Cuántos años? No, ni idea. ¿Unos 25? Sí, güey. Fue la primera vez que encontré a la primera mujer que me dio contra el piso, güey. Que ahí voy yo a rogarle y... Vamos, cabrón. Vamos a chiflar. ¿Cómo le digo? Fue lo bueno, ¿no? Decirle a lo que no va a su papá que chifle a su mauser. Siempre, cuando viene el Día de las Madres, hablamos de las jefas y todo el rollo. Viene el Día del Padre y es un buen regalo también para que lleven al papá a ver tu concierto. Sería chido. Yo pienso que va a haber muchos jóvenes llevando a sus papás. Sí. Creo que sí. ¿Qué nos dice Pancho Barraza de su papá? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo te trató? Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No quién fue? Sí. Estuve dos, güey. ¿Dos papás? El que me hizo y el que me crió. Honestamente. ¿De cuál hablamos? El primero, el que te hizo. El que me hizo. Pues no hay mucho de qué hablar. Nunca lo conocí. ¿No? ¿Nunca lo viste? No. O sea, me llevo bien con mis hermanos ahora ya con el tiempo, pero yo nunca lo conocí personalmente, así que... Ah, ¿tú? Entonces tú eres... Entonces él tenía su familia y con tu jefa ahí... No, no, no. ¿O cómo? No, me hizo a mí. Salió mal con mi mamá y se tiró a perder, se fue. Por ahí al mucho tiempo regresó con otra familia y lo cansé a conocer esa vez. Este, tenía yo, no sé, siete, ocho años y ya ahora sí jamás volvió a ver. Él sí se fue por los cigarros, como dicen, ¿no? Ey. Pero no, no, no es mal rollo. La plática no es en mal rollo, ¿no? O sea, el hecho de que... De que he tenido... Mira, las parejas tienen uno y un millón de detalles para separarse. Entonces, pues no hay nada contra él. Qué bueno que me hizo, güey. Qué bueno que me hizo en la panza de mi mamá. Te imaginas, se metió al baño y dijo... Y no... Bye. Ey. No, como aquel que dijo... ¿Cómo ves? Como aquel que dijo, oye, pá, gracias por no usar condón. Y le escribió el papá, dijo, no, este, le puso, te amo, papá. Y él puso, sí, yo sé, pero se rompió. Si no hubiera pasado eso, tal vez fueras alguien más mimado, alguien más flojón. Y eso te hizo ser Pancho Barraza, ¿no? Pues yo creo que todo lo coordina Dios adecuadamente para lo que te quiere poner después. Y si uno le atina, pues ya fregaste. Porque no siempre le atinas, no siempre te dedicas a lo que te corresponde dedicar. Y vamos a regalar una tejana tuya, autografiada, muchida. ¿Sabes qué dijo la Choco de la tejana? No, no le digas, no le digas, no le digas. A ver, Choco, ¿qué pasó? No, no, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. ¿Qué creen que le tengo miedo a Pancho Barraza? O sea, es Pancho Barraza, cantante, no es como que uy, viene armado. O sea, señores, o quién sabe. Yo les dije... ¿Pero soy amigo de Labón Armado? Bueno, ahí ya hay armas, ¿no? Le dije, yo les dije, ¿una tejana autografía de Pancho Barraza? ¿Saben que puedo agarrar 100 tejanas y las voy a autografiar yo con el nombre de Pancho Barraza? O sea, ¿quién conoce la firma de Pancho Barraza? ¡Ay, no más! Choco, espérame, espérame, espérame. Pero, espérame. ¿Y ya vienen de chismosos? Ay, Pancho, dile, Choco, ya le dije, ¿qué me van a hacer? No, no, pues nada. No, la forma en la que lo dijiste, firma de Pancho Barraza, pues podemos agarrar 100 y las firmamos piratas para que las vendan afuera. Nadie sabe cuál es la firma de Pancho Barraza. Es el coraje. Como tú no puedes firmar cosas, Choco. Bueno, garbanzo, ya caíse. Pancho, ¿es lo que querían? La Choco, sí, se va a hacer mi firma. El que entendió, entendió. No, no, yo no, 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 no. A ver quién llega más lejos, hijos de la... Y lloré Cuando la vi que se marchaba No pudo poder Que su decisión cambiara Ahogré mi amor En un mar lleno de lágrimas Pancho, si no fueras cantante, ¿qué serías? Un huevonazo Huevonazo Ya, si logramos tu sueño Logramos tu sueño ¿Qué serías? ¿Iba a ser padre, no? ¿Qué? No Yo creo que continuaría de maestro de música Ah, maestro de música, ¿es cierto? Sí Que nunca fuiste, estudiaste música y era maestro de música Di clases, eso sí ¿A quién le pedirías un autógrafo? No, o sea, la chocolate aquí ¿De verdad? Sí Mi firma sí la conoce Ah, qué lach Tú sigues con eso Viendo que andas muy profundo Dijiste La gente es más inteligente que nosotros Por eso Ellos eligen que escuchan ¿No? Así es ¿Qué pasa cuando tengo un radioescucha que me llama y me dice No me gusta lo que tú dijiste ayer, antier y antiantier Y me caes gordo Si ese güey sabe ¿Qué hace? Se me hace que trae broncas contigo Entonces Eso ya es personal Exacto Entonces ya no es tan inteligente Sí, es personal Pero ya no es inteligente o sí No, yo pienso que es alguien que le pusiste los cuerdos Tratando de controlarme Las dudas querían matarme Y la tuve que mandar a guardar Sí, señores Aquí estuvo Pacho Gracias